Un día 28 de enero, como me quieres saber, a los nombres que sintió, yo sé que una caneta me va con un palo en ese lado. No vas a dar una vuelta, pasaron el carizal y van tomando cerveza, un compañero le dijo, no sigue una caneta, un amérito sonriendo dijo, pa' que son las metralletas. Las hijitas del salado, rugieron 12 requisitos, ahí dejaron dos muertos, el inimigo del amérito quisiera que fuera cuento. ¡Ven señores, es cierto! ¡Ven señores, es cierto! ¡Ven señores, es cierto! ¡Ven señores, es cierto! Es un jinete que cuya habilidad y destreza es hacer reparar los hijos, el buen Braulio Torres en la espantula. ¡Todo está listo! ¡Todo no! ¡Fuerza! ¡Ahí está saliendo este torneo llamado Duente! Es un ejemplar de rancho en Capulín, Piano Bás. ¡Qué fuerza y qué velocidad se demanda! Y a bordo se encuentra el buen Braulio Torres, el de Pastora, el de la tierra de campeones, hoy también pusiéndose. Hoy también dominando al Duente. ¡Tenga cuidado Braulio! Las emblocadas son macizas, fuertes e insistentes. Es un ejemplar que se quiere regresar al cajón. Y ahí está el buen Eduardo González, el de la tierra de campeones, también saludándolo a Raimundo. Y el toro llamado Duente han sido dominados el día de hoy. Así se baja Braulio Torres, fuerte el aplauso. ¡Ah, qué buena monta estelar! ¿Cómo andas Rubén Sánchez? ¡Tómame! ¡Que al cabo lo más estoy! Y le saludamos al buen Rami Alvarado. El del Rejuicio es Juan Fernández. Gracias, mi Rami Alvarado ya nos llegó por acá. Y Juan Juan Armando Pintón, gracias de todo corazón. Tenemos un saludito muy desplazado para saludarle a la gente de Zamachihue. Dicen, saludos cordiales para Francisco Rodríguez, también para Manuel Rodríguez, para Toro Rodríguez, para David Rodríguez, para Ángel Rodríguez, Ángel Colchado. Y puro promociones, Rodríguez de Zamachihue. Ahí está el cordial saludito. Ahora sí, señores. Saludos cordiales para el amigo Johnny, también para Rafael, para Luis, también para Gerardo Rodríguez y la raza del tanque de Los Ángeles. También dice, saludos cordiales para Uriel Ortiz. También saludamos a Moisés Rodríguez, que radica la salida en la Uribe Americana de parte de su hermano Cris Rodríguez. Ahí está el cordial saludito. Gracias, mi compa Cris Rodríguez, por estar pagando la voz de Antonio Vega, la voz que hoy los saluda a todos y cada uno de ustedes. Bien, mis amigos, viene Clemente Gallegos. Yo los dejo en muy buenas manos. Antes de ello, tenemos espacio para seguir entregando más de la música. Es el conjunto prisionero. Vamos a darle, Víctor Aguilar, estamos listos al consumirlo para usted, se le ha llamado mucho reincho a la fuerza. ¡Tudo mismo fuerza! Ahí está saliendo este ejemplar, con mucho poderío, con mucho temperamento, con mucha fila, con mucho refuego. Ahí está este jiriente, logrando mantenerse, logrando fiendose. El toro se despide, el jiriente le busca, el jiriente le rasca a ver si le encontramos un poquito más de movimiento. Este toro a minora. Este toro prácticamente está siendo dominado por parte del buen Víctor Aguilar. El orgullo del gran general que vino a triunfar, intentando el momento de la bajada, intentando el momento de cruzar la pierna, lo hace de esa manera. ¡Esto merece el fuerte Alambroso! Como en el desesperado de la intervención de este gran jiriente, jiriente de viridojo, jiriente de orgullo, jiriente de orgullo de Guayana y la granjera, jiriente de Víctor Aguilar. Como siempre, grande entre los grandes. Bueno, pues ahí estamos viendo, es lo mejor el nacer de la región. Me digo que vamos a los seguintes ceros, déjennos a la mano, tráiganse al gato Félix, al rincho de la puerta, preférense a Carlos Moreno. Y preférense al güine Eduardo González, porque con los ganes, avanzamos. Como siempre, llegamos al momento culminante de este caripeo. A puro rienda y sentada. Y este es el conjunto, prisioneros. Atención. Riento de manera rápida. Ahí está ese jiriente de Ristán, orgullo de follar a la colonia de Guayana y de Carlos Moreno. Vamos a ver qué resulta de esa punta. La penaltia de Marés esta noche, ya casi lo vamos, ya casi terminamos este caripeo. Ahí nos vamos, a mi compañía Rodríguez, acá en la pared cerrado. La roja que sigue violando. La roja de la página, al estilo sangre. Mi compañía, de los años nos estamos esperando. Vamos a volver, porque estamos entrando en lo que es la recta final. Ahí va a su cariño, señores. Ya casi terminamos, amigos. Nuestros son dos montas, las que están restando. Donde ahí estamos viendo ya la preparación de el girente, pues Carlos Moreno. El que viene a medirse, el que en esta ocasión, pues estará, pues trabajando nada menos que este, pues poderoso toro que nos manda Rancho La Huerta. Es el llamado guapango, de los toros de la pesadilla de los jinetes. Los toros que nos manda José Toro de Artes a querer con gusto también, pues estamos esperando. A mi compa Hernán González también nos saludamos, sacando por este lado. Ahí compa, os dirán esa raza que conforma el equipo de lo poderoso de Rancho La Huerta. Ahí estamos al pendiente, señores. La monta está avanzando, la monta está caminando para que no se apague la lumbre. Compaditos, así suena desde el escenario. Es el grupo prisionero, los que tengamos a la mano, los que saquen la cuchara. ¡Truirle, pues! ¡Truirle, pues! Aprovechando por aquí el espacio, claro que sí, por ahí vemos las cámaras. De que voy para la banda el saludazo bien especial. A toda esa raza, esa raza que nos está viendo. Hasta la Unión Americana. Y por ahí también un saludote bien especial para el buen solitario. Hombre, el hombre de mil batallas, claro que sí, por aquí anda y siendo presente esta noche. Somos un grupo prisionero. Continuamos esta noche para todos ustedes. Esto dice y suena. Adiós a la música para todas amigos. Adiós a la música alternándome desde el escenario. Es el grupo prisionero para ser la raza que está viropeando esta noche. El don para Amando Pintor, la raza de Cedó. ¡Mucho lo celebramos! La raza de caballo. Y el don para aquí Rodríguez, la banda. ¡Mucho lo celebramos! Estamos de Arizona, extraguemos un fijo frío. a los que me disto, de la música catrana, de la música catrana, de la música catrana, de la música catrana, de los corridos casados, de la raza, de los corridos casados, de los corridos de Martíhuay, de los cursos de los programas, con Patoa Rodríguez, y con Patoa Rodríguez, amigos de los programas, con la mano, sufrir la carrera, una llave muy bonita, los primeros amigos de la coluna de Balogón, también nos acabó de ser la de con gusto, los estamos hermosos. A mi compa solitario, a raza de Ciudad, a la misma y compa solitario de Vero, nos celebramos, y compa solitario de la raza de Ciudad, mis sueños de la burrita, que aquí va a ser un ron, que el oro no les ganaba, de la música, desde las ananas, al grupo prisionero, y vemos cuando a su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el morro casi volaba, Es una manía de loros, le llevaron la brendera, la mejor hierba del pueblo, Borreras, ibas y bancas, no se allegó a costar, como peguero minero. Y así de esa manera, sigue tocando la música desde el escenario, la rosa que está bien oyendo, con tus grandes amigos de Cabrera, la rosa del duro, saludos a los amigos, los grandes amigos de San José de Parma, también nos saludamos, la rosa del tanque de los ángeles, a la juvenil, y con gusto los abrazos. Allí empezaba la historia, también ganó al aguacero, del estado de Chihuahua. Con un descuido, señores, en la ciudad de Durango, perdieron con el pirata. Y en la siguiente voz, se va a hacer la pierna, yo estoy preparándose. Es el turno para el buen cargo, el moreno que viene a venir, que a Borja, y andaba guapando, arranca la puerta. Y en la segunda carrera, sin muchas dificultades, te la ponen final. Y ahora sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia. En la ciudad de Durango, corrió con el presidente y lo quitó la corona. para toda la banda de la banda. Quiero mandar un saludo, a buen soltero que eres, el cuidador del caballo. En la ciudad de Pehuanes todavía sigue ganando, traiganme al próximo Samaino. ¡Es la música, es del escenario, el grupo presionado para ustedes amigos esta noche! Vamos a darle avance Porque viene la siguiente monta Viene justamente el turno para el buen Carlos Moreno Aquí hoy como siempre les deseamos lo mejor de la suerte Ojalá que pueda pulirse Ojalá que pueda lucirse a bordo El llamado Guapango que nos manda rancho a la puerta Estamos listos, ahí se empieza Se complica el movimiento, se complica la situación Mucho cuidado Carlos Moreno Mucho cuidado, mucho cuidado carajo Hoy también se lo damos y dice saludos para el de la fuerza Para el cual suñiga, para Juan Rodríguez También nos lo damos Para ir al paz Nos lo damos también a Rafael Arriaga Adelson Rodríguez y Enrique Rodríguez La raza del tanque de los ángeles de la canja Por eso le damos Con gusto nos lo damos Ya casi nos vamos, ya casi terminamos De una pistola escuadra Robaba y mataba gente Por que así se divertía En su cabeza Tenía precio Quince mil Ahora vamos a oportuno La multa que es de los treinta meses Que complicó el asunto Hoy también se le damos un saludo para A la comisión organizadora del Echido Samachimune El próximo dieciséis y diecinueve Quien estos garipatulos cordialmente Gritaros de parte de nuestros grandes amigos De la página Alecido Samachimune La multa no se realiza Los rurales le tenía Como si fuera mi nego Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran El camino Quince mil Pesos Daría Se los de la cancita Si me dieran Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezcas Nada Y así de esa manera, señores, sigue tocando la música para ustedes, la raza que está hiromiendo es el grupo prisionero. Y ahora en la siguiente monta hay un turno para el cliente de Don González. Y así de esa manera, señores, madrecita, no me estés atormentando. De los máximos exponentes del garipeno, y no me dicen a los menos que al poderío del llamado de estos seis que nos manda rancho a la cuesta. Y las creo, por una, que la estoy pagando. Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando. Que decir, mi hija es nuevo, por una, la estoy pagando. Esta noche con la luna y mañana con el sol. Atención, en una siguiente monta no se la pierda, la ayuda de los hermanos que vienen caminando a ser campeón absoluto del caipeno. Es el grupo González. Se apuré, a morir de Dios. Se apuré, a morir de Dios. A menores y a morir de Dios. El que, a morir de Dios. Atención, damas y caballeros, viene la monta del único, el campeón absoluto del garipeno. Es Eduardo González, el de Pastora. El que hoy estaremos viendo a bordo de este canto, Félix. Ejemplar de la poderosa de Rancho la Cuesta, es una monta estelar. una monda de mucho poderío la que estaremos ya ofreciendo la que estaremos ya presentando nuestros demeritos señores y yo estamos viendo la celebración del campeón absoluto del jeritengo es el mismísimo Eduardo González siguen pasando los años siguen pasando por las etapas de jinete que tenemos son jinete vigente el que hoy también viene a cumplir el reto el que hoy también viene a venirse a lo menos que a punto el llamado Gato Félix que nos manda el recho recho a la cuesta ahí estamos al pendiente datos y caballeros habrá que mantenerse alerta a todo el mundo porque en un momento u otro estará tomando el siguiente casucho de canadito es una monta que sin duda nunca estará trayendo la emoción necesaria y requerible 31 de diciembre para despedir el año tanque de los ángeles los invita a su tarifeo tradicional los mejores clientes las mejores ganaderías invita promociones al estilo San Luis el mérito tanque de los ángeles sí señor vamos a abrir la monta estelar la del win champion Eduardo González atención a todo el mundo habrá que mantenerse alerta hacia el terreno de peligro hoy justamente estamos guardando un documento importante vamos a mantenernos alerta vamos a caballeros porque ahí es donde juzgamente el macho muero un macho fierro y un macho pelón le arrastra el pelo y eso es el cliente preparándose mucho cuidado mucho cuidado también se borra con el mal ya lo sabe usted que no hay dolor que llega al pecho que en tres minutos no se cubre miren nomás que calidad de jinete ahí estamos viendo que el toro se mueve se repara se infierta y él sigue firme él quiere sacar su compromiso es el buen Eduardo González el del pastor con el señor Benito vamos a hablar de la salida de esta música ahí nos dice Eduardo González que estamos listos sacando el tronito para que lo dismute la gente de los votos que nos llevan a la rica final de este caribejo le doy las gracias a nombre de la comisión organizadora gracias a la gente que estuvo portando su valiosa comparación para este caribejo gracias a nombre de la gente que comanda gracias a nombre de la gente que levanta la bandera para presentar el caribe para que volumen a libertad chudurme le doy las gracias 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 a Flor Sánchez García por pagando la monta de Eduardo González gracias a nombre de la gente de la comisión organizadora viva la media naranja que va por la carretera viva la media naranja viva la naranja que será viva la media naranja que va por la carretera viva la media naranja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por estar pagando la monta de Eduardo González! ¡Suscríbete al canal! 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 El Naranjo, San Luis Potosí, y sobreparándose, vamos a invitar a todos los chavalitos, vengase porque ahí están las sopitas, las sopitas para ustedes, el nombre de la gente de la comisión organizadora, ese bonito detalle que pues ha agarrado forma, y ha agarrado por tradición en esto, el calentón estilo San Luis Potosí. Ahí van las papitas, a los de Saludanas, a mi compa Big Bon, ahí van a lanzar a ustedes los chavalitos, hay que ubicarlos, todos son bienvenidos, sean de Oconosúles, 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 de todo color. Todos son bienvenidos, ahí van las papitas, a los de Saludanas, a los de Saludanas, gracias a mi compa Kevin Ortica, que hoy también, pues está aportando las papitas para los pequeñitos, sobre el cargamento, ahí van volando, ahí andan, os anito, hasta sus lugares, gracias a nombre del agente de la comisión organizadora, se empieza a acabar el cargamento. Se acabaron las papitas, gracias a toda esa gente, mi compa. de la rosa de Samantino y los estamos rodando la rosa de la rosa de Samantino ya nos va a ver el próximo 16 de diciembre tiene su nombre feo vivir feliz en el mundo morirme no me da miedo mis hijos no tienen culpa de todo lo que yo debo saber que fui muy borracho jugador y morir y arriba la banda fue mi delirio mariachi fueron mis sueños lo bueno lo oí en Durango con un conjunto dorteño tocaban Liborio Cano y también Peña del Fierro cerveza pa' mis amigos pa' mi tequila de bueno que toquen los indomables la canción que yo más quiero que el japo mundo ahí te quedas y lo pa' que lo quiero a Dios todos mis amigos no se les va a olvidar que cuando ya esté en mi chumba la banda quiere escuchar rezan un padre nuestro yo ya me fui a descansar de la música para ustedes ahí es este compadre de veras tronando con todo desde el escenario vamos a ver vamos a mantenernos alerta también en el terreno de peligro donde justamente viene pues una monta con una modalidad diferente de montarlo todo viene el turno para el buen Matías Altibero de los Andariegos del Naranjo los Andariegos del Naranjo que hoy también pues están pues cumpliéndose con compromiso ahí estamos al pendiente ahí tantísima Matías Altibero con usted iniciamos esa cuadrilla con usted iniciamos ese compromiso con los montas de la recta final las montas del centón y puesta las montas con el vuelo de gancho pretal de lazo ahí están preparándose poco a poco ahí están estos valientes se ve el entorno en el terreno de peligro señores si les parece bien vamos a conversar con algo de música amigos desde el escenario hasta el grupo prisionero lo que tengamos a la mano lo que saque la cucha ahora súbele todos quieren esa prieta pero quiero oír el grito de la gente de la libertad compadre como dice por ahí compadre séntale y esa prieta tiene dueño adiós la música desde el escenario para ustedes amigos la raza que está violando y firma es el grupo prisionero para ustedes esta noche y esa prieta y esa prieta tiene dueño a tu grande a tu grande sabiendo la taja de los ángeles a tu grande sabiendo el sabiendo marido con gusto los programas y yo a tu grande sabiendo que cuando vuelva su ventana el lucero de Dios y mi testigo que siempre preparamos el cobrito y el cobrito el motil sostenemos que los sanzariegos del naranjo vienen a cumplir y no venirse con este templar hay que estar centraditos hay que centrar este templar tú me has dicho que me quieres y espero que sea sin cena a las doce de la noche el sol que tanto repito hoy te está esperando viene Matías Sontevedo ponen atención es el ángeles señor de los ganchos ¡Fuertas! 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 ¡Ahí está Matías Sontevedo! ¡Fu instructions! de los sanzariegos del naranjo ¡Allá está este! uns grasos ¡Vividos poquientes! con el fuego de cancho con una mylova ¡Y es rata! ¡Allá está Haciendo La Lucha! ¡Allá está en la pelea! ¡El tomo empieza a morse pero mordo! ¡Aún ese guinete! campeón en la rompeta de la fuerza en una novena americana y se baja de disappointment vamos a con sacanelle a br babies pero el buen Matías Sontiveno de los que vienen por allá de los santo naranjo San Luis Bolosí así iniciamos así iniciamos la participación de esa palomilla esa cuadrilla que comanda el buen Matías Sontibeiro son las montas rapiritas son las montas que os están nos acabamos de reventar la gente que viene directamente desde el naranjo San Luis Bolosí México el amigo Matías Sontibeiro aquí tenemos el gusto de conocer y de verdad es la gente que tiene mucha buena experiencia en este ambiente del calipeo ya casi nos vamos ya casi nos vamos amigos miren la monta de Barcelona y de nuevo Matías Sontibeiro una monta de Sontibeiro y la monta de Sontibeiro la monta de Sontibeiro en el cielo pieza caliente y nuestro Andaliego de Naranjo la cuadrilla que compro Matías Sontibeiro con el salto de naranjo así nos vamos a intentar el salto de Mariano mariano y la monta de Sontibeiro 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 más atrás que tenemos que recibir en la campana de Sontibeiro Estoy parado de morir El programa de señores de los ganchos El buen matizón de menos Nos asustó en esa ocasión Y en las siguientes montas Las de la recta final Las de la recta final O las cuales llegamos al momento coordinante ¡A los vamos señores! Viene mi compa Toño Vega para darle La conclusión de este carreteo Por lo pronto Llega la música Con todos los prisioneros Vamos a darle En los primeros montas vamos a caer El 4% de la raza que estoy haciendo Ahí están los que están vencando con todos Desde el escenario Preparándose poco a poco en la siguiente monta Ahí están Otra intervención también Los que estarán presentando La cordilla de los sandalinos Los que comanda Matías Santiveros Los del Santo del Agua Aquí están preparándose Y viene la siguiente Viene mi compa Toño Vega Pero antes también Y viene algo de música Porque estos grandes amigos de venas Que os siguen poniendo Y siguen haciendo las cosas en grande César Tengo ganas De volver Pero no es el tiempo aún Y he sabido Que no es fácil Ser amigo de la ruina Alguien le encontraste en sueño Que no lo he logrado aún 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 Un día voy Acabar a la ruina Acabar a la ruina Si Dios me presta vida Y allá donde soy Y todo mi ánimo No la suerte se vino así Que no lo he logrado aún Ya sé Que me están perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele No sabéis Si los vuelven a mirar Tiene el jinete ratón De naranjo ¡Fuerza, fuerza! ¡Se llama Conchocino! ¡Por el sanzazo de Rancho y Crevor! ¡Ahí está trabajando este jinete ratón, ratón! ¡Ratón de naranjo! Una monta de estilo tierra caliente Una monta de estilo lazo Donde el jinete ya requiere un lazo oportuno Por parte de la gente del caballo ¡Ahí vieron! ¿Qué pasó, Ricardo del caballo? Ese lazo ya cayó bien Concretamente ¡Así se baja! ¡Ratón de naranjo! ¡Fuerza el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Qué bonita punta! ¡Y yo me vuelvo a mirar Los tres hermanos en esa lluvia y esta La fiesta La fiesta El deporte de los hombres Claro que ciertas No hay de los encuentros Entre mi de iglesia Están y han estado Un presupuesto Un saludo 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 Como un prisionero Y si le gusta A mi que esa mañana me lo voy a bailar A donde le fue es claro que si mis amigos Continuamos esta noche Esta noche con más y más temas Por ahí les entendemos bastante nuestra música Así vamos en nuestras redes sociales Con un prisionero Esta noche con todo el ambiente musical Completamente el vivo Un saludo para toda la gente de la LIBER A la gente de Paloma A la gente de la Morita A la gente de TENKE en Los Ángeles Los amigos que se vinieron desde Ciudad del Maíz A el reto de San Rafael A la gente de TENKE en Los Ángeles A la gente de TENKE en Los Ángeles A la gente de Sabachihua Me gusta la buena vida Me gustan las buenas cosas Por eso es que en el marido Lo atraí dinero en la bolsa El amor eterno Me soñó Así está cualquier cosa Hola mis amigos Que bonito es lo bonito Y arriba la libertad Mi señor Si eres bueno o eres malo De todos modos ya está Para que vivir tristeando Mejor hay que disfrutarla Todo es tristeza Con las cosas Envolvadas Tanto la quise Que me odio Por la donada En la cuadrilla Me la monta Al estilo Tierra Caliente Al estilo Lazo Al sentón y puerta Vamos a ver al pollo 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 De Tula El toro se llama Cazadragones Y lo trae El imperio potosino De Rancho El Trébol Punta de Poderío Punta que vamos a disfrutar Desde la libertad Ciudad del Maíz Hoy precisamente 13 de diciembre Un enfrentamiento Que ya se prepara Ya le ganas Pollo Atrasito Le invitamos Al cuervo de Tula Prepárese cuervo Con disciplina Con empeño Con ganas Prepárense jinete Les saludamos Al buen Raimundo Torres La raza de Pastora Un saludo De esos jinetes Que en su tiempo En su momento Raimundo Torres Junto con su hermano Julio Torres El cinco veces campeón Nos dieran vida Nos regalaran alegría Con todas y cada Una de sus montas Ahí está el saludo Para ustedes A la raza de a caballo También les saludamos Con gusto Y con mucha alegría Y ándale pues Vamos al Para la perma De las adores El solitario De San Luis Saludos Para Miguel Maldonado Y Miguel Juárez Manuel Juárez Ahí está el cordial Saludito Ahora sí Vámonos Viene 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 Pollo de Tula Para nuestros patrocinadores El que ya se enfrenta Su suerte El que ya pronto Lo vamos a ver Ahí está bailando Avanzando La danza Por Lónica El que ya se insiste Como que sí Como que sí Como que no Ahí se activa Tenga cuidado Pollo La pierna derecha El pollo va herido Vamos a darle una revisión médica Sea como sea El finito de pollo de tuna Ahí lo que lo de Ahí siente Suspira y respira Vamos a darle fuerte el aplauso Porque la monta Se la dedicó a ustedes Amigos aficionados El pollo de tuna Se vio lesionado Una monta accidentada Pero siempre pensando En brindar lo mejor Para toda esta bonita Visión del Jalipe La monta fue Dedicada para ustedes Amigos aficionados Ahí un toro Que se dejó caer Y lamentablemente Pues ya Le mayugara Su pierna derecha Vamos a ver Cómo se encuentra Este gran jinete Pollo de Tula Saludos cordiales Para la gente De la comisión Organizadora Del Meritito Sama Chihue Que ya se preparan Ya se enfocan Con un gran jaripeo De primerísimo nivel El día 16 de diciembre Todo mundo Está cordialmente Invitado Los invitamos A nombre de La página Al estilo San Luis De mi compa Quilice Rodríguez La gente Del tanque De Los Ángeles Vamos a ver Cómo se encuentra Este jinete Pollo de Tula Le invitamos También al cuervo De Tula Que ya se vaya Preparando Está herido Ahí está Bien Mis amigos Dice 31 de diciembre Para despedir Para despedir Para despedir el año El tanque De Los Ángeles Los invita A su jaripeo Tradicional Con los mejores Jinetes También con las mejores Ganaderías Los invita Promociones Al estilo San Luis Del meditito Tanque de los ángeles Tanque de los ángeles Matías Y el cuervo 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 De Tula En una monta Al estilo Razo Al estilo Rancho Al estilo Tierra Caliente Viene 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 Muchacho Cuervo De Tula Fuerta Señores Sale El zodiaco De Rancho El trébol La vuelta Matón El quiebre Fenomenal Le mete cintura Cuervo De Tula Le mete ganas Le mete peño El poderío Ahí está Trabajando De poder A poder Todo el jinete No se confíe Cuervo De Tula Que del plato A la boca Se cae la sopa Así se baja Cuervo Cuervo Fuerte el aplauso Que bonito A mano A mano Gracias por la cheve Nano Dijo Si Rami Alvarado Les invitó Una Yo por qué no En Poinciano Arriaga También hace aire Si señor Gracias Amables amigos Hasta aquí la actividad Referente al arte De la moto De toros No les decimos adiós Simplemente Les decimos Hasta luego Que tengan una bonita noche Y nos vemos en la próxima A nombre de Antonio Vega A nombre de Clemente Gallegos Gracias de todo corazón Gracias por habernos acompañado En este momento grande En este momento Grato de Jaripeo A estas alturas De la noche Lo que el cuerpo Quiere Es bailar Y si el cuerpo Quiere baile Baile Le vamos a dar Vámonos señores Todo el mundo En la pista Es momento De bailar Les saludamos A Uriel Ortiz A Moisés Rodríguez Que radican En la Unión Americana De parte de Cris Rodríguez La raza Del tanque De Los Ángeles Si señor Gracias mi compa Cris Gracias por estar pagando La voz de Antonio Vega De todo corazón Usted nos brinda trabajo Nosotros Le brindamos a la monita Una mejor calidad unida Gracias Mi compa Cris Rodríguez Si señor Ya nos vamos Ya nos vamos Señor Desde como esta manera Hemos terminado Este compromiso Gracias a la vista De la comisión Organizadora Ya nos vamos Nos vamos Nos vamos Acompáñanos A los próximos eventos A los cuales Estaremos A los dos Por un punto Los próximos 16 de diciembre Los vemos Son la gente De Pollo de los Rojos Las que tiene Carmona El día 17 de diciembre Acompáñanos 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 Porque estamos Con la gente De Moreno De Bolipas El día 18 de diciembre Nos vemos Con la gente De San Martín Pino Zacateca El día 29 de diciembre Andamos con la gente De La Jodiagua El día 23 de diciembre Estamos con la gente De Moreno De Santa María El día 23 de diciembre Nos vemos Con la gente Del Terremoto El día 26 de diciembre Nos vemos Con la gente De La Borcilla Santo María El día 28 de diciembre Nos vemos Con la gente de Catarina y un mediente ahí es lo mejor a los grandes amigos de la que los amacheve yo no creía que tú me hubieras hecho un paulado te siento de tu dolor y en mi corazón lo siento hay corriente sufrimiento que será mi amor no se nos olvide el próximo 16 diciendo la gente del equino Samachihua tiene su caritomo mi compa Taro Rodríguez mi compa André Rodríguez también todos con él mente mirados pues también dice favor que les hablan mi compa Poncho y a Gaby hay compa Toño que le están hablando los de los caciques para que vayan a reportarse donde está Saúl a Costa yo no creía que tú con nombre de Clemente Gallego con nombre de Antonio Vega los vemos en la que sigue yo no creía que tú no creía que tú no hubieras hecho un paulado un guiento de luz Que en mi corazón lo siento Hay que abrir el sufrimiento Quisiera un mejor morir Andrés, pues mis amigos, vamos a continuar Un tema más, un tema más Antes, antes de dar paso Al platillo fuerte de esta noche Los buenos amigos de Caciques de San Luis Un temita más, continuamos Grupo Prisionero Amigos y amigas Vamos a hacer una brevísima pausa Y regresamos en cosa de nada Porque sigue el baile Pausa mi gente Pausa y volvemos Estamos transmitiendo en vivo Las fiestas patronales en honor a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe Desde la Colonia La Libertad Para el mundo entero Gracias a nuestro amigo Armando Olvera También allá para Lucho Salazar Que están patrocinando esta transmisión en vivo Amigos nuestros Está de super lujo este jaripeo Gracias a toda la gente que aportó su granito de arena A los que pagaron toros, jinetes A los que pagaron a los grupos Y bueno, a toda la gente que montó este gran espectáculo Regresamos en cosa de nada Porque sigue el baile Y lo vamos a transmitir desde allá abajito Desde el corral Amigos nuestros Enseguida regresamos Somos Cabo y Palavanda Ánimo ¡Gracias!